Con una brillante pelea que le llevó a la victoria, la boxeadora Jackie Nava, de 42 años de edad, colgó los guantes. Jackie inició su carrera el 29 de mayo de 2001, cuando debutó en Oahu, Hawaii, como boxeadora profesional. La princesa azteca se consagró como la primera peleadora en conquistar un cinturón del Consejo Mundial de Boxeo en la historia. Jacqueline Nava Mouet nació en Tijuana. Siendo la mayor de cuatro hermanas, Jackie dio sus primeros pasos en el deporte con la gimnasia artística, pero cambió su rumbo cuando su papá la apuntó a las clases de artes marciales, viraje que la llevó hasta el kickboxing. Tras la muerte de su padre, su entrenador Miguel Reyes la convenció para viajar hasta Hawaii y hacer su primer combate de boxeo, pelea que aceptó por recreación. Al subir al ring se dio cuenta de que los promotores querían una novata. La habían llevado como carne de cañón, sin imaginar que ahí comenzaría una historia, la historia de una leyenda. Ganó la pelea por la que le pagaron solo 400 dólares. Después de ese debut, Jackie realizó peleas alternando en diversas ciudades de México, Estados Unidos, alejada por cierto de los focos mediáticos. Sin embargo, su crecimiento fue meteórico. En 2004 se coronó campeona nacional de peso gallo. En febrero de 2005, el mundo conoció su nombre al ganar su primer campeonato mundial en peso gallo de la Asociación Mundial de Boxeo y ser la primera mujer tijuanense en obtener estos títulos. Tres meses más tarde, subió de categoría para hacer historia al convertirse en la campeona inaugural de peso super gallo del Consejo Mundial de Boxeo, un organismo que durante mucho tiempo se había rehusado a darle espacio a las mujeres en este deporte. Aunque a lo largo de su carrera hubo altibajos, en 2007 fue nombrada peleadora del año en el extranjero. A partir de 2011, Jackie se olvidó de la derrota y mantuvo un nivel asombroso, incluso con la edad a cuestas. Su estilo técnico, su rapidez, su agresividad le permitieron permanecer en los sitios estelares del boxeo femenil en México. En 2021 llegó por fin la pelea contra Mariana La Barbie Juárez, que por muchos años estuvo en el aire, de la cual Jackie salió victoriosa. Jackie terminó su carrera con 40 triunfos, 16 por knockout, 4 derrotas y 4 empates. Hoy combina su vocación social con la deportiva en un gimnasio donde ella y su esposo enseñan boxeo a jóvenes estudiantes para así alejarlos de la violencia e inculcarles valores como la disciplina y la constancia. Es por boxeadoras como Jacqueline Nava. Por ellas y mucho más. Es que México vive.